En el Colegio Santa Filomena se realizó el lanzamiento del programa de 4 a 7, el cual busca que los niños empleen su tiempo libre, explorando sus habilidades artísticas, deportivas y en el reforzamiento de algunos ramos. Con la presencia del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Cernán, Loreto Monardes, y la directora de la División de Educación de la Corporación Municipal, Jacqueline Ramos, se oficializó el inicio de este programa para el año 2013. Este es un programa muy importante conjuntamente con el Servicio Nacional de la Mujer y otras instituciones que nos permiten que los alumnos de este colegio, más los alumnos del Colegio Vicuña Maquina, puedan estar a buen resguardo. Desde que termine su jornada y hasta las 7 de la tarde, donde además hay talleres, hay monitores, y les permite en 5 talleres distintos realizar actividades de índole cultural, artística y recreativa. ¿Y qué mejor que las mujeres puedan trabajar y desarrollarse en el ámbito laboral, teniendo a sus hijos al cuidado de un establecimiento educacional serio como este? El programa se implementa de lunes a viernes con talleres orientados a la recreación formativa integral y a lograr una experiencia pedagógica significativa y atractiva, diferente al enfoque tradicional de la escuela. Bueno, la respuesta es súper positiva, ya que siempre estamos con un porcentaje de asistencia sobre el 85%, eso quiere decir que hay 100 niños que son usuarios acá, porque las madres son las beneficiarias, y estamos súper contentos trabajando con ellos y ellos también de estar con nosotros acá en el colegio. Bueno, una buena iniciativa para los niños, porque uno puede estar tranquila en su hogar, ya no está preocupada que los niños salen a la calle, sino están haciendo algo positivo, o sea, aprendiendo lo más importante. Nos enseñan a cualquier materia del colegio, actividades con las manos, manualidades, música, actividades deportivas y de todo también. Esta iniciativa contempla una alianza estratégica entre el municipio, la Corporación Municipal, el CERNAM, la Junaed y los Ministerios de Educación y del Interior.